¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como podrán ver en el título del video, estaremos hablando de los 10 hechiceros más poderosos de Jujutsu Kaisen. Así es, esta semana no tenemos manga, pero debido a que me habían pedido muchísimo este video, decidí que era el momento de hacerlo. Obviamente medir el nivel de poder de los hechiceros de Jujutsu Kaisen es bastante complicado, pero trataré de hacer mi mejor esfuerzo. También tengo algunas restricciones que tomaré en cuenta para mi top. Por ejemplo, Satoru Goujo no estará, debido a que todos sabemos que es el más poderoso, además de que actualmente se encuentra sellado. De esta misma forma, su cuna está fuera del top, esto debido a que igualmente no está liberado al 100%, además de que no quiero que ocupe los primeros puestos tan fácilmente. Por otro lado, tampoco voy a incluir a personajes que tal vez son muy poderosos, pero que realmente no tenemos mucha idea de su poder. Y bueno, ya con todo esto aclarado, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos con el top. Y en primera instancia, comenzamos con el puesto número 10, Yuji Itadori. La verdad es que me llama bastante la atención que el protagonista de esta historia lleve el puesto 10 en los niveles de poder. Pero siendo honestos, a mí me parece correcto. A pesar de que creo que Itadori tiene un enorme potencial, dicho esto por el mismísimo Satoru Goujo, en este momento todavía no alcanza su máximo nivel. Ya que de primera instancia, él todavía no posee ninguna técnica maldita o dominio, por lo que tiene que valerse básicamente de pura energía maldita. Obviamente a pesar de esto, Itadori sigue siendo de los hechiceros más poderosos de Jujutsu Kaisen. Y esto principalmente es debido a su habilidad física, ya que incluso sin energía maldita, Yuji Itadori posee una fuerza tremenda muy superior a la de cualquier humano promedio. Por otro lado, a pesar de no poseer técnica maldita, él es bastante hábil para manipular la energía maldita, ya que gracias a esto ha logrado algunas técnicas poderosas. Como son, en primera instancia, el puño divergente y también el destello negro. Y gracias a esto, Itadori ha tenido la capacidad de enfrentar a enemigos extremadamente poderosos, es decir, combinando su fuerza física con ataques de alta potencia. Debido a todo esto, es que Itadori ocupa un lugar en este top, aunque como dije, no puede subir más, porque no tiene ninguna técnica maldita que le ayude en el combate. Pero bueno, ahora sí pasamos con el puesto número 9, que es para Hiromi Higuruma. Así es, para los que no lo recuerden, básicamente es el abogado que enfrentó a Itadori. Y sí, a mi parecer, con la batalla que tuvimos la oportunidad de ver de este personaje, demostró ser uno de los más poderosos. En primera instancia, porque fue capaz de mantener un combate cuerpo a cuerpo por algún momento con Itadori. A pesar de que, como ya comenté, Itadori es uno de los peleadores físicos más impresionantes en Jujutsu Kaisen. Por lo que de primera instancia, Higuruma tiene una muy buena capacidad física, aunque realmente esta no es su mayor virtud. Ya que lo que realmente hace a Higuruma poderoso es su técnica maldita. Que le da la capacidad de invocar a un Shikigami llamado Juez. Y con el cual, a la vez, puede expandir su dominio. Ya con el solo hecho de poder hacer una expansión de dominio correcta, hace que Higuruma sea un hechicero de alto calibre. Aunque eso sí, algo a aclarar es que la expansión de Higuruma no es una de golpe certero. Es decir, una expansión con la que puedas derrotar al oponente al instante. Pero sí le da una enorme ventaja a Higuruma. Ya que en primera instancia, cuando Higuruma activa su dominio, no puede haber ningún conflicto o ataque dentro de él. Las cosas se tienen que resolver mediante un juicio. Dándole una ventaja abrumadora a Higuruma y su experiencia legal. Por lo que a mi parecer, a pesar de que técnicamente el rival tiene alguna oportunidad de defenderse en este juicio. Higuruma tendría una ventaja abrumadora sobre cualquiera que cayera dentro de él. Obviamente, tal vez, algunos personajes con buena capacidad analítica. O tal vez personajes que no hayan cometido ningún crimen en su vida, podrían enfrentar este dominio. Pero de manera general, cualquiera que fuera atrapado en este dominio, sería gravemente afectado. Ya que en primera instancia, uno de los castigos más leves que encontramos después de este dominio. Es sellar el uso de energía maldita. Cosa que le ocurrió al propio Itadori. Obviamente, Itadori pudo defenderse por su capacidad física innata. Pero cualquier otro peleador habría estado en una completa desventaja. Por lo que sí, a mi parecer, Higuruma es un personaje altamente poderoso. Obviamente, si el dominio es neutralizado, creo que Higuruma no tiene otras técnicas o habilidades que podrían hacerlo resaltar. Es por eso que se ubica en este puesto. Aunque reconozco que es un personaje bastante fuerte. Y bueno, ahora pasamos con el puesto número 8 que le pertenece al mismísimo Chozo. La verdad es que tuve dudas respecto a este personaje. Ya que se me hace uno de los más poderosos que había visto. Aunque creo que más adelante encontraremos a personajes con bastante potencial y poder. Es por eso que lo ubico en este puesto. Aún así, como dije, Chozo tiene capacidades realmente resaltantes. Sino uno de los mejores usuarios de técnica de manipulación de sangre. Ya que gracias a esto, Chozo puede volverse extremadamente poderoso. En primera instancia, utilizando la escama roja fluyente. Con la cual Chozo puede utilizar su técnica de sangre para mejorar de manera extrema sus habilidades físicas. Con lo cual puede ponerse prácticamente al nivel de Itadori. Además de también tener una diversa gama de ataques de sangre. Lo cual convierte a Chozo en un enemigo realmente peligroso. En primera instancia, este tuvo la capacidad de derrotar a Itadori. Demostrando su supremacía. Algo de lo más resaltante que ha tenido Chozo es que pudo mantener un combate contra el mismísimo Kenyaku. Obviamente no vimos a Kenyaku a su máximo potencial. Pero aún así sabemos que Chozo prácticamente podría enfrentar a cualquiera. Aunque eso sí, a pesar de lo que comento. Creo que el resto de personajes podrían llegar a superar a Chozo de diferentes maneras. Pero aún así, este es un personaje que debe ser reconocido. Y bueno, ahora pasamos con el puesto número 7. Que es para el mismísimo Megumi Fushiguro. Así es, este personaje a pesar de que todavía no ha alcanzado su máximo potencial. A mi parecer en este momento es uno de los más poderosos que hayamos visto. En primera instancia, como la mayoría sabrá. Megumi es portador de la técnica de las 10 sombras. Que le permite básicamente invocar a 10 Shikigamis diferentes con habilidades variadas. Y este es uno de los puntos que hace que Megumi sea un excelente hechicero. Ya que tiene múltiples habilidades para diferentes situaciones. Lo cual le da una versatilidad muy grande para enfrentar a diferentes rivales de acuerdo a la situación. De hecho también su intelecto es algo que debe resaltarse. A mi parecer Megumi es uno de los hechiceros más inteligentes de Jujutsu Kaisen. Tiene una capacidad estratégica y analítica realmente sorprendente. Por otro lado, hablando de esta misma técnica de las 10 sombras. Él puede invocar a Mahoraga. Obviamente en este punto Megumi todavía no tiene la capacidad de controlarlo. Aunque puede invocarlo en un momento de desesperación. A pesar de que no tenga control sobre él. Si puede utilizarlo para que su enemigo se distraiga. O sea gravemente afectado por esta invocación. Aunque como dije, debido a que no lo controla todavía. Creo que también podría llegar a ser una desventaja para él. Por otro lado, otro de los aspectos resaltantes de Megumi es que ya está muy cerca de dominar su dominio. El jardín de sombras quimera. Un dominio altamente poderoso. Ya que le permite a Megumi manipular las sombras a su alrededor. Para ocultarse dentro de ellas. Y también para invocar a una gran cantidad de shikigamis. Como dije, el problema de este dominio es que aún no está completo. Ya que por ejemplo en este punto Megumi requiere de un espacio cerrado para lograrlo. Ya que por sí mismo no es capaz todavía de crear las barreras para su dominio. Aún así, una vez esté completo. Creo que sí podría ser uno de los dominios más poderosos de todos. Pero bueno, de manera general. Esto para mí hace a Megumi uno de los personajes más poderosos actualmente. Aunque debido a que todavía no controla sus técnicas más poderosas. Eso es lo que lo hace no estar en un nivel más arriba. Aunque como dije, es de los hechiceros de mayor potencial que tenemos. Pero bueno, ahora continuamos con el puesto número 6. Que es para Ryu Ishigori. Así es este personaje que enfrentó a Yuta. Además de que también es conocido como el hechicero. Con mayor poder destructivo y producción de energía maldita que haya existido. La verdad es que esta es una de sus características principales. Tiene una energía maldita absurda. Con lo cual puede desprender sus diferentes habilidades. Es decir, en primera instancia lanzar enormes cantidades de energía maldita. Prácticamente sin restricciones a manera de cañón. Lo cual le da un poder destructivo enorme. Además de también tener una gran capacidad defensiva y cuerpo a cuerpo. Ya que como sabemos, los hechiceros pueden potenciar sus habilidades físicas con energía maldita. En este caso, debido a las grandes cantidades que maneja Ishigori. Es bastante complicado enfrentarlo. Incluso alguien como Yuta con una gran cantidad de energía maldita. Decía que en un combate cuerpo a cuerpo contra este. Era como golpear un enorme escudo que lo protegía. Por lo que si, a mi parecer, Ishigori es uno de los hechiceros más poderosos que han existido. Además otro aspecto a resaltar de Ishigori. Es que este tiene la capacidad de usar su dominio. Lamentablemente en su combate fue neutralizado debido a la apertura múltiple de dominios. Pero aún así, él puede utilizarlo. Y como ya sabemos, el hecho de poder desplegar un dominio. Aumenta en demasiado la capacidad del hechicero. Pero bueno, ahora continuamos con el puesto número 5. Y este a mi parecer se lo daré a Maki. Ya que como sabemos, ella actualmente ha logrado completar su restricción divina. Es decir, actualmente no tiene energía maldita. Lo cual la hace directamente imperceptible para el resto de hechiceros. Además de que debido a esta restricción divina, su capacidad física se ha visto potenciada de una manera extraordinaria. A tal grado de que justamente cuando recibió este aumento de poder, fue capaz de masacrar a todo el clan Zenin. Y estando gravemente debilitada. Además de también poseer un arma extremadamente poderosa debido al sacrificio de Mai. Lo cual hace un combo realmente tremendo. Otra cosa a resaltar con respecto a Maki. Es que a pesar de que pudiera ser pura fuerza bruta. Sabemos que tiene a sus espaldas el recuerdo de uno de los personajes más rotos de Jujutsu Kaisen. Alguien que con solo tener esta restricción divina, logró grandes hazañas. Y así es, me estoy refiriendo al mismísimo Toji. Sabemos que él con estrategia y planeación tuvo la capacidad de enfrentar y derrotar al mismísimo Gojo. Obviamente después perdió. Pero aún así, esto nos demuestra que con la restricción divina, puedes derrotar a quien seas si lo usas correctamente. Es por eso que ahora que Maki está prácticamente a la par de Toji, a mi parecer es uno de los hechiceros más poderosos que hay. Obviamente hay que tomar en cuenta que actualmente Maki todavía no libera su máximo potencial, a mi parecer. Y que además no puede con ataques que superan más allá de la velocidad del sonido, por lo que vimos en el manga más reciente. Aunque yo creo que la resistencia de Maki es absurda. E incluso con el ataque que acaba de recibir, ella podrá recuperarse. Creo que Maki es un hechicero bastante complicado de enfrentar y derrotar, por su impresionante capacidad física. Y es por eso que la coloco en este puesto. Pero bueno, ahora pasamos al puesto número 4. Y a mi parecer es para el mismísimo Hakari Kinji. Así es otro de los personajes que supuestamente tiene el potencial de superar a Satoru Gojo. Como ya sabemos en un principio, Hakari tiene una enorme cantidad de energía maldita, además de también tener capacidades físicas resaltantes, aunque no realmente fuera de lo común. Lo que realmente hace especial a Hakari es la capacidad de su expansión de dominio. Ya que como sabemos, a pesar de ser extremadamente complicado, en conclusión si se cumple correctamente, Hakari puede obtener energía maldita ilimitada y convertirse en inmortal por 4 minutos y 11 segundos. Esto de principio ya es una completa locura, ya que mientras esta bonificación está activa, Hakari puede usar la técnica inversa sin límites, lo que le permite regenerarse de prácticamente cualquier ataque. Además de que Hakari no tiene límites en las veces que puede activar su dominio, por lo que sí, él puede ser inmortal por mucho más tiempo dependiendo de su suerte. Y eso es otro aspecto a resaltar, Hakari tiene muchísima suerte, por lo que un combate contra él es extremadamente complicado. En este punto, la única debilidad resaltante de Hakari sería si no permites el uso de su dominio o si no logra activarlo. Pero es aquí donde Hakari tiene otra de las ventajas, y es que él tiene una de las activaciones de dominio más rápidas dentro de Jujutsu Kaisen. Así es por lo que a pesar de que alguien intentara neutralizar el dominio de Hakari, muy probablemente no lograría hacerlo, ya que Hakari lo activaría mucho más rápido. Obviamente hay hechiceros que podrían doblegar esta cualidad, pero aún así la ventaja que tiene Hakari sobre la gran mayoría es absoluta. Siendo una de las únicas formas de derrotar a Hakari, destruyendo su cabeza de un solo golpe. Y tiene que ser un ataque con la potencia necesaria para que Hakari no logre regenerarse, cosa que sinceramente es bastante complicado. Una de las debilidades que yo podría mencionar por parte de Hakari es que a pesar de que tiene energía maldita infinita durante estos 4 minutos, él solo puede realizar ataques físicos, no tiene alguna otra cualidad especial. Por lo que si el enemigo logra soportar este tiempo sin problema, puede intentar acabar con Hakari cuando regresa a la normalidad. Dependiendo básicamente de la suerte, y esto le resta algunos puntos a Hakari. Pero bueno ahora sí, pasamos al top 3 de los hechiceros más poderosos de Jujutsu Kaisen actualmente. Y bueno a mi parecer el tercer puesto es para Hajime Kashimo. Así es aquel que enfrentó al mismísimo Hakari. Y a mi parecer a pesar de que técnicamente Kashimo perdió contra Hakari, yo creo que él es superior. En primera instancia Kashimo es un maestro combatiente cuerpo a cuerpo, ya que logró pelear contra un Hakari inmortal en múltiples ocasiones. A pesar de que su cuerpo y su energía maldita se iban desgastando, él siempre logró dar una buena pelea. De hecho la única manera en que realmente Hakari logró acabar con su energía maldita, es cuando el mar comenzó a drenarla. Ya que otra de las capacidades interesantes de Kashimo es que su energía maldita tiene propiedades eléctricas. Lo cual de primera instancia es bastante extraño y efectivo. Ya que gracias a la acumulación de energía en su enemigo, este puede dar un golpe asegurado sin necesidad de activar ningún dominio. Y con una potencia realmente resaltante. Entonces Kashimo tiene capacidad de combate, gran cantidad de energía maldita, eficiencia en su uso y también un gran intelecto para descifrar como funciona el dominio de Hakari. Además de todo esto, Kashimo confirmó que tiene una técnica especial de un solo uso, pero que es extremadamente poderosa. Y según él la está guardando para el mismísimo Sukuna. Por lo que sí, a mi parecer, Kashimo es uno de los hechiceros más poderosos que han existido. Pero bueno, no más poderoso que el segundo puesto, ya que a mi parecer esto lo ocupa el mismísimo Yuta Okotsu. Ya que sí, en su batalla nos ha demostrado que es un digno sucesor del mismísimo Satoru Goujo. En primera instancia, siendo confundido con él en cuanto a energía maldita se refiere. Lo que sí nos confirma que Yuta tiene una cantidad inmensa de energía maldita. Además de que a la vez tiene un excelente control de la misma. Pudiendo potenciar sus habilidades físicas como para poner contra las cuerdas a Itadori. Además de también tener el uso de la energía maldita inversa para poder curarse durante la batalla. Además de esto, una de las capacidades principales de Yuta es que tiene a Rika. Y bueno, a pesar de que actualmente está nerfeada de la que habíamos conocido. Aún así Rika sigue siendo un aporte realmente impresionante. Ya que en primera instancia, Rika le sirve a Yuta para acceder a técnicas malditas. Y a un suministro adicional de energía maldita para reponer la suya. Así es, a pesar de la enorme cantidad de energía maldita que Yuta ya posee. Además puede recuperarla gracias a Rika. Por otro lado, Rika también le sirve para almacenar una gran cantidad de armas o herramientas malditas. Además de que puede lograr una conexión directa con Rika durante 5 minutos. Lo cual hace que Yuta tenga un poder realmente impresionante. Ya que si, no solo es el hecho de que tenga grandes cantidades de energía malditas. Sino que el control que tiene sobre ella es de un verdadero maestro. Por otro lado, Yuta tiene una de las técnicas malditas más rotas que existen en Jujutsu Kaisen. La cual es la de mimetismo. Que le permite a Yuta copiar cualquier otra técnica maldita simplemente con el hecho de tocar a su objetivo. Y por lo que vimos actualmente, este puede dominar la técnica de otros en muy poco tiempo. Además de que una vez que copia la técnica, puede seguir usándola sin problema. Poniendo como ejemplo la técnica de discurso maldito de Inumaki. Ya que si, actualmente Yuta la ha perfeccionado. Por lo que sin lugar a dudas, Yuta está completamente roto. Y por si todo esto fuera poco, también Yuta posee un dominio. El cual aún no ha sido revelado. Pero aún así sabemos que tiene la capacidad de liberarlo. Creciendo exponencialmente su poder. Y convirtiendo a Yuta en uno de los hechiceros más rotos de todo Jujutsu Kaisen. De hecho, debo reconocer que tuve muchas dudas con respecto a ponerlo en el primer puesto. Pero bueno, ahora sí pasamos con el que para mí sería el hechicero más poderoso de Jujutsu Kaisen actualmente. Obviamente quitando a Satoru y su kuna. El cual sería el mismísimo Kenyaku. Como sabemos, este es un hechicero que tiene más de mil años. Teniendo la capacidad de cambiar de cuerpo a partir de su cerebro. Y de esta manera también obteniendo la técnica maldita del cuerpo que ocupa. Siendo actualmente el cuerpo de Suguro Getou. Y teniendo a partir de esto la técnica de manipulación de maldiciones. De esta manera, Kenyaku ha sacado un enorme provecho a esta técnica. Ya que ha obtenido cantidades de poder realmente inmensas. Pero antes de hablar de su poder directamente. Creo que uno de los hechos que hace a Kenyaku tan poderoso es toda su experiencia. Ya que sí, como lo mencioné, él tiene más de mil años. Teniendo de esta forma la capacidad de crear un plan lo suficientemente efectivo. Como para atrapar a Satoru Goujo. Así es que Kenyaku y su conocimiento lograron esta increíble hazaña. Que parecía prácticamente imposible. Pero bueno, a pesar de su conocimiento Kenyaku ha demostrado ser un combatiente realmente tremendo. Ya que ha tenido enfrentamientos cuerpo a cuerpo contra enemigos realmente poderosos. Y estando con completa confianza. Lo que nos demuestra que su capacidad física es realmente sorprendente. Por otro lado también ahora hablando de su técnica de manipulación de maldiciones. Esta como su nombre lo indica. Le permite manipular a las maldiciones a voluntad. Teniendo maldiciones tan poderosas como lo es el mismísimo Manjito. Además de que sabemos que él puede obtener y fusionar el poder de todas estas maldiciones. Convirtiéndose en un personaje extremadamente roto. Por otro lado también Kenyaku ha tenido la capacidad de crear un plan que ha puesto en riesgo a la humanidad. Y que lo va a poner en la cima del mundo. La verdad es que a mi parecer Kenyaku está completamente roto. Y a pesar de que Yuta quiere derrotarlo. No estoy seguro si él solo podrá lograrlo. Obviamente si Yuta pelea junto a alguien más tal vez ya logren equipararse a Kenyaku. Pero bueno básicamente este es el final de mi top. Me encantaría que ustedes me dejen en los comentarios si están de acuerdo. O si modificarían alguno de los lugares agregando otro personaje o algo por el estilo. Y ahora si antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias Emanuel Castro, Lestadal Mora, Santiago de la Cruz, Ernesto Albornoza, Alcojo Gamers, Luis Macosta, Alex Gamer, Armo, Rodrigo García, Roberto Pedrero, Fanny Morales, J. Daniel Alvarado, Soules y Bárbara Ninao. Y ahora si sin nada más por añadir. Adiós.